Hola amigos como están bienvenidos a un nuevo vídeo el día de hoy les mostraré la segunda parte de los mejores celulares para jugar free fire con menos de 500 dólares recuerda todo en la pantalla como precio y más vamos con este épico vídeo número 1 samsung galaxia 11 este es un teléfono bastante bueno para jugar y para la vida diaria con sus 3 gigas de ram y 64 de almacenamiento y como todos los samsung optimizan el juego gracias al game launcher precio y más información en pantalla número 2 xiaomi note 10 este teléfono es muy bueno para jugar porque su procesador sistema y almacenamiento hay dos versiones una de 6 o 8 dan o una de 64 o 128 de almacenamiento precio y más información en pantalla número 3 motorola gen 9 plus lo mejor en motorola se optimiza bien no se la que se trata con sus 4 gigabit que serán y 128 de almacenamiento lo hace uno de los más potentes precio más información en pantalla número 4 samsung galaxia 51 este celular tan bueno y optimiza todo nunca sufrirás nada malo con él con el game launcher optimizas los juegos tiene versiones de 4 6 8 de ram y 64 o 128 de almacenamiento precio y más información en pantalla número 5 huawei p 40 lite este celular trae todo lo que necesitas buen procesador buena batería y más con sus 6 de ram y 128 de almacenamiento es una buena opción precio y más información en pantalla y bueno estos fueron todos los celulares espero te haya gustado y servido suscríbete deja tu like y gracias chao